Para mí llevo mi traje porque me gusta, porque soy de aquí de Sinacantán, no me avergüenzo de poner mi traje. Soy orgullosamente sinacanteca y donde vaya, donde viaje, me gusta llevar mi traje. Si voy a un evento, una fiesta, un viaje, llevo mi traje y hablo mi lengua, que es lo más importante para las mujeres sinacantecas. Nos da felicidad de ver que muchas mujeres más usan nuestro trabajo, usan nuestro producto. Qué bueno que lo aprecian y que lo ven también que es una ropa tradicional y bien hecha también. Yo sí siempre pido que la gente ponga su traje, que no se avergüencen de lo que tienen, porque en verdad es una belleza de nosotras, de nuestro poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!